Hola, esto es En Corto con Vanessa González. Estudio en la Facultad de Organización Deportiva en Monterrey. Mi materia favorita es Biología porque me gusta saber todo lo del cuerpo humano. Me gustaría ser fisioterapeuta. Mi canción favorita es Color de Esperanza de Diego Torres. Mi comida favorita son los tacos. Mi pasatiempo favorito es estar con mi familia y amigos. Me gusta ver películas de acción y de suspenso. Pues mi película favorita de suspenso es la del conjuro.